Hola amigos, como lo prometido es deuda, hoy vamos a hablar sobre el lenguaje secreto de las plantas. No de las plantas, de las orquídeas, pero de las plantas también, pero con énfasis en orquídeas. Es maravilloso uno saber o entender o conocer o caer en cuenta de todos los tips o todas las manifestaciones de que la planta expresa y cuando uno entiende esa manifestación, toma acción para mejor, para mejorarla, para que le vaya bien y para que evolucione de feliz manera. Mira, aquí tenemos esta góngora, que yo creo, esta góngora, Lina la limpió porque está súper, está con esta cantidad de raíces mirando hacia arriba. Eso es, oiga pues, el lenguaje, lo que quiere decir esta manifestación de esta góngora. Ella porque no me puede pegar y porque no me puede mentar la madre, pero esta planta debe estar brava conmigo. ¿Por qué? Porque estas raíces, ojo con esto, cuando se forman las raíces que empiezan a mirar hacia arriba, esas raíces, lo hace con una intención la planta. Es porque la planta no tiene comida, la planta no tiene nutrientes. La planta está tan hacinada en esa matera, que la planta ya está empezando a manifestarse como un bonsai. Mire que los últimos crecimientos son más pequeños que los anteriores. La planta me está diciendo, hermano, estoy muerto de hambre y usted es una mala persona. Entonces, la planta está creciendo, las raíces así, ¿sabe para qué? Para que cuando una hoja caiga de la naturaleza, caiga del bosque, caiga y quede ensartada en esas hojas, en esas raíces, como dientes, como papa en tenedor. Entonces, las raíces están así, cae en la hoja y queda pegada dentro de esas raíces y esa hoja se va a empezar a descomponer, porque esa planta ya cayó de un árbol. Y al descomponerse, se van a generar unos fluidos, se van a descomponer y esa descomposición la planta lo va a absorber como nutrientes. Entonces, es un método de la planta para buscar alimento y así garantizar mejor nutrición para ella. Hay otras plantas que hacen lo mismo, los coriantes también creo que hacen lo mismo, los catacetum también hacen lo mismo y muchas plantas, la heliopsis, también la he visto la heliopsis haciendo eso. Y yo creo que todos los géneros, los epidendrum también creo que pueden hacer eso. Entonces, es bien interesante conocer ese lenguaje y realmente aquí tenemos efecto enanismo en estas hojas nuevas, raíces por todas partes y son raíces que uno podría decir también, es que de pronto otro lenguaje que podría decir uno es, de pronto la planta no necesita tanta agua como la que le estamos echando y ella echa raíces aéreas para secarse más rápido. Pero no, resulta que estas, cuando uno toca las raíces, chuzan. Entonces, ese es un maravilloso lenguaje que se los quiero compartir, se los quise compartir para que sepan que lastimosamente esta plantica, no me puede mentar la madre, pero hace rato me la había mentado. Entonces, es una planta que ya, mire, está invadida totalmente la planta por estas raíces y estas raíces chuzan. Entonces, espero que les haya gustado este lenguaje que es bien interesante. Ahora vámonos a esta catleya. Esta catleya, vamos a quitar esta más lejos para que no nos distraiga, esta catleya me está mostrando una historia. Lo maravilloso de las orquídeas es que nos muestran la historia, cómo ha crecido la planta a través del tiempo. Entonces, si miremos la historia, esta es un, aquí la planta tiene la más vieja, el pseudovulvo más viejo es este, después creció este, después creció este, después creció este. mire, como ha crecido, va subiendo, creció, creció este, después creció este mucho más, después este sed de donde yo se bajó, mire, que creció este y después se me bajó a este, que bajó el crecimiento, y aquí va más para abajo. Entonces, la planta me está diciendo, parcerito, usted no me está cuidando bien, usted no me está nutriendo bien, usted le falta que me dé mejores condiciones de nutrición y mejor hábitat. pues, mire lo que le está pasando a esta raíz. Esta planta está llena de musgo, aquí está llena de musgo, y los musgos para las orquídeas, para las catlejas, por ejemplo, no es bueno. Entonces, aquí las raíces no están de buena calidad, entonces aquí la planta no tiene buena calidad de raíces, y si no tiene buena calidad de raíces, ¿cómo espero yo? ¿O cómo le pido yo a mi planta que tenga mejor calidad? Aquí vemos raíces que ya se están saliendo, esta planta debió haber sido resembrado, mínimo hace dos años, que se me empezó a bajar el crecimiento. Cuando esto pasa, algo pasa, está mal manejada, por alguna razón. Entonces, ese es un lenguaje, ese es un lenguaje que la planta me está diciendo, ojo, que yo estoy de para abajo, estoy desmejorando, ¿listo? Entonces, aquí vemos que se nos están bajando, seguramente la flor va a ser más chiquita, menos flores, puede que dure menos, y esta planta, en el próximo crecimiento de raíces nuevas, de inmediato la tengo que sembrar. ¿Por qué tanto musgo? En alma del bosque, tengo las catleyas muy cerca, muy cerca a donde tengo los lepantes y donde tengo los pafios, los pafiopedilum. Entonces, ahí tengo un riego por nebulización, porque a los lepantes les abro el riego todos los días por la mañana. Entonces, al abrir los riegos por la mañana, hay una deriva de humedad relativa que le toca a las catleyas, y que le tocaba a las bandas, y por eso tuve que atrasar las bandas y llevarle para una zona más seca, porque era mucha la humedad que estaban recibiendo, humedad ambiental. Pues entonces, al estar muy cerca a donde están los nebulizadores, me generó una humedad relativa mucho más alta de lo habitual, y por eso se está propagando tanto el musgo. Ahí tenemos que tomar cartas en el asunto para mejorar el hábitat. El hábitat está bien, pero hay que bajar la humedad relativa diaria que se le echa a esta cama de las catleyas, porque me está perjudicando el crecimiento de mis plantas, porque me está llenando de musgo todos los sustratos, y esta planta me está manifestando descontento, porque está dejando de crecer como debe crecer. Ahora, aquí vemos también otro lenguaje dentro de esta planta, aquí hay otro lenguaje, es esta hoja amarilla, pero vemos si ustedes, yo voy a coger estos dos dedos, y se los muestro así, donde se ve verde y aquí amarillo. Esta B invertida, B pequeña invertida, verde abajo y amarillo arriba, estas son deficiencias de magnesio. Entonces, esta planta me está manifestando que es una deficiencia, también tiene una deficiencia de magnesio. La deficiencia, ¿por qué se genera la deficiencia de magnesio? en las orquídeas o en las plantas, así es en el reino vegetal, en la parte más vieja de la planta, porque vamos a suponer, como el potasio, que si está en la planta vieja y nace un brote nuevo, todo el magnesio se va para el brote nuevo, entonces la parte vieja queda con deficiencia de magnesio, porque el magnesio se fue para el brote nuevo. Por esa razón, se ve amarillo las hojas viejas y no las nuevas. Después les voy a mostrar en otros tips de este maravilloso lenguaje de las plantas, de cuando amarillez adelante, ¿qué pasa? ¿por qué es? Porque también hay otros nutrientes que son responsables de esas amarillas. Entonces los invito a que estén muy pendientes de estos videos del lenguaje de las plantas, porque nos enseñan y nos están diciendo a gritos qué es lo que me está pasando. Entonces, aquí vimos, aprendimos muchas cosas de esta zona planta. También vemos, mire, la hoja vieja, mire el tamaño de esta hoja y la última hoja, mire el tamaño de esta hoja. Decreción, está aburrida, está maluca, está amarilla, no tiene brillo. Aquí no es mi hábitat ideal. Eso me está diciendo eso. No está enferma. Esto es pura nutrición por falta de resiembra. Hay que resembrar urgente y abonar con los mocotes para que tengamos una mejor calidad de planta. Ojo con eso. Este es un lenguaje importante que debemos entender. Ahora vámonos para esta oncidinea. Esta oncidinea, vamos a ver cómo se llama, si tiene nombre. Oncidium, no, 650, 105. Oncidium, dancing, 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 soling, así se llama. Aquí viene una inflorescencia, aquí viene otra inflorescencia, la planta viene desarrollándose perfectamente, vemos las hojas brillantes, vemos las hojas brillantes, vemos las hojas que se están desarrollando muy bonitas, muy bonitas, menos unas que estoy cogiendo con la mano y que las estoy escondiendo para atrás. Aquí se las estoy escondiendo porque ahorita se las quiero mostrar. Entonces, mire, las hojas verdes, brillantes, de buena calidad, dos crecimientos, aquí tiene un tercer crecimiento, queda muy bien, vamos a quitar esta malecita para que no nos estorbe, entonces, un crecimiento, un brote que ya terminó de crecer y floreció, y otro brote que terminó de crecer y está floreciendo. La planta está feliz, tiene una matera, está ideal en la planta, en la matera donde está, pero si vemos las hojas que yo tengo cogidas, se las voy a empezar a destapar poco a poco para que vamos viendo. Entonces, aquí vemos verde con las puntas amarillas, deficiencia de magnesio. Verde con las puntas amarillas, deficiencia de magnesio. Entonces, aquí vemos en esta oncidinea las deficiencias de magnesio porque son las hojas traseras las que tienen una base verde y en las puntas amarillas. Muy bien, ahora vámonos para otra plantica, esta es una más de balia. Vamos a quitar esta flor para que no nos equivoquemos en lo que tenemos que ver y que es importante. Aquí vemos esta hoja amarilla. Amarilla arriba, verde abajo. deficiencia de magnesio, hoja vieja, porque las hojas jóvenes vienen muy bien, están en muy buenas condiciones, pero la hoja vieja realmente estamos viendo que tiene esa amarillez en las puntas. También para resaltar, para recalcar, para que nos quede súper claro, deficiencia de magnesio. Ahora vámonos para otra deficiencia, otra planta, una planta que me está diciendo, mire estas hojas, flacas, ojerosas, cansadas, sin ilusiones, totalmente, vea, ¡ay! todas caídas, aquí vemos esta también, vea, totalmente caída, esta también la vemos totalmente caída, deficiencia de calcio, de calcio, afortunadamente, el calcio, vamos por las ideas, afortunadamente, hemos mejorado mucho la aplicación de calcio, donde vemos todos los nuevos brotes, absolutamente parados, erectos, de buena calidad, pero vemos estas viejas, totalmente caídas, y eso es deficiencia de calcio, ¿por qué tanta deficiencia de calcio? En la naturaleza, el calcio es un elemento muy poco móvil en la planta, no se moviliza calcio, ¿por qué? No se trasloca de las raíces a las hojas, es muy poco móvil, y se mueve mucho menos cuando hay tanta sombra, y todas nuestras orquídeas y las orquídeas de la naturaleza que están en los bosques, están en sombra, entonces no hay casi calcio, no se trasloca, no pasa de un lugar a otro el calcio, entonces el calcio, cuando es deficitario, ¿qué hace el calcio de naturaleza? Es estructural, es el que nos da la firmeza, es lo que nos da, para que no nos dé osteoporosis, las paredes celulares de la planta, están mucho más firmes y mucho más duras, entonces cuando yo tengo buenos niveles de calcio, todas las hojas son erectas, mirando para arriba, pero cuando empezamos a ver estas flacideces, tan miedosas, es porque la planta creció con mucho más necesidades de calcio de la que le dimos, y por eso uno siempre tiene que ir ajustando las dosis de la fertilización y, pero ya nos está diciendo, ya vamos muy bien, ya vamos muy bien, o sea, lo que estamos recomendando en Alma del Bosque, en el plan de fertilización, vamos excelente, porque aquí vemos unos súper resultados, ¿listo? Muy bien, entonces deficiencia de calcio, hojas dormidas, flácidas, ahora vámonos para otra planta, Lina, me pasas por favor este epidendrum, pero te tienes que quedar ahí porque eso pesa tanto que, vean esta belleza de epidendrum que les quiero mostrar, pongamos esto a un lado porque si no, doña Isabel no es capaz de tomar todo, aquí vemos una planta de este epidendrum tipo Ibaguense, más o menos espectacular, está feliz, vemos todas las varas con todas las hojas en cada, en cada vara, en cada caña, perfectas, no le falta ninguna, una hoja de un epidendrum como estos puede durar hasta tres o cuatro años, entonces, entonces es muy importante que tengamos en cuenta que el lenguaje de la planta, me está diciendo que las hojas tienen que estar bonitas y sanas todo el tiempo, primero, segundo, si vemos la parte de atrás de la planta, aquí vemos los primeros crecimientos de la planta, estos fueron los primeros crecimientos de la planta, listo, donde la planta creció hasta ahí y ya hemos visto cómo la planta ha ido desarrollándose y evolucionando felizmente a tener ya crecimientos de este tamaño y a pasar de floraciones, de este poquito de flores a floraciones como esta que ya estamos viendo, ese es un lenguaje de bienestar, es un lenguaje que la planta me está diciendo, Daniel, ustedes con lo que están haciendo en Alma del Bosque, estoy feliz porque veo la evolución de lo que era a lo que soy ahora, entonces, aquí me está diciendo que está feliz y que la planta se está desarrollando con excelentes condiciones y el manejo que le estamos dando es excepcional porque las hojas están brillantes, consistentes en el color, quizás un poquito moradas como esta última que vimos, pero eso fue una deficiencia vieja de fósforo, el fósforo es un elemento poco móvil en la planta y el fósforo normalmente cuando hay deficiencias de fósforo muestra los márgenes o los bordes de las hojas con unas tonalidades moradas o vino tinto como las que estamos viendo acá, pero si volteamos la planta aquí a este lado dice papacito estoy al pelo, estoy bien, usted me está tratando bien, estoy feliz con lo que usted me está haciendo y aquí me estoy expresando ante usted que estoy muy bien manejado, ¿correcto? listo, entonces este es otro lenguaje de epidendrium y por último vamos a ver un lenguaje que ojo lino con la flor aquí hace uno mucha fuerza para no ir a dañar las flores y lina pongamos esto acá aquí tenemos otra planta que esto es una banda donde quiero contarles lo siguiente con esta banda las bandas las hojas de las bandas duran hasta 20 años hasta 20 años o sea esta planta puede tener alrededor de unos 4 5 o 6 años y vemos que tenemos hojas desde la primera que nació hasta la última y vamos parejo perfecto creciendo todas muy bien creciendo todas super bien entonces aquí vamos a empezar a entender varios lenguajes vamos a voltear esta planta la sembramos en este pote como nosotros tenemos un tutorial de siembra de bandas en materia que eso nadie lo ha hecho porque normalmente las bandas son aéreas y las raíces son totalmente aéreas desde que empezamos a sembrarla en potes estos son los resultados tenemos raíces gruesas firmes con toda la parte apical de la raíz viva creciendo feliz de muy buena calidad la planta la tenemos floreciendo tenemos hoy en alma del bosque plantas hasta con 4 inflorescencias donde vemos creciendo la planta de aquí para arriba perfecta aquí tenemos unas pequeñas manchas de un hongo que se llama cercóspora pero que ya no se puede borrar pero las hojas de arriba ya van de buena calidad aquí tenemos unas hojas amarillas en las puntas pero en poquita cuantía donde nos están demostrando una deficiencia de magnesio como la que les estoy contando permanentemente pero lo que les quería mostrar es estas raíces estas raíces es sinónimo de felicidad este brillo esta verde que tienen las plantas es un sinónimo de felicidad de bienestar estas inflorescencias en tierra fría acordémonos que estas bandas están normalmente el hábitat ideal es entre 800 y 1000 metros sobre el nivel del mar y hoy estamos a 2100 metros sobre el nivel del mar con estas características hola Lucio con estas características de calidad de planta en alma del bosque yo les quiero contar de que me siento muy orgulloso cuando hablo de bandas en alma del bosque porque hemos tenido unos resultados inigualables inimaginables y espero que tú que te estás metiendo a ver este video y que tienes bandas aéreas como todo el mundo te ha dicho que son aéreas y que de pronto le falten hojas te cuento que eso es un lenguaje que quiere decir que le falta agua que le faltó agua en muchos momentos de su desarrollo las bandas tienen que tener las hojas hasta abajo si se llegan a caer y se pela esta hoja de aquí para abajo es falta de agua sabes tú cuántas veces hay que echarle agua a una planta si fuera aérea y no como la tenemos aquí hasta tres y cuatro veces diarias aquí con este manejo como te estamos enseñando alma del bosque y como te puedes meter a aprender todo lo que tenga que ver con bandas vas a darte cuenta de que cuando lo hacemos de esta forma tienes que regar solamente dos veces a la semana y que cuál es el resultado todas las hojas en la planta sin que le falte ninguna eso es un lenguaje de bienestar ¿listo? es importante aquí está la historia aquí hay siete años de historia esta planta me está contando y me está mostrando siete años de su vida cómo está y cómo la han tratado y entonces usted ve que las hojas de aquí se engostó aquí hubo un estrés aquí algo pasó y volvió la hoja se extendió y volvió a crecer y en este momento va en un crecimiento perfecto tenemos que mejorar un poquito estas puntas amarillas porque seguramente es deficiencia de magnesio hojas viejas las puntas amarillas entonces eso es lo que les quería mostrar y lo que les quería enseñar te espero a que te suscribas a los cursos de introducción al mundo de las orquídeas para que aprendas de plagas de enfermedades de cómo fertilizar cómo se siembra esta banda qué debo echarle cuál es la mezcla ideal cómo hago para meter las raíces dentro de esta materia y no se me dañen cómo sé que las raíces están bonitas o feas cuáles están podrías y cuáles están buenas cuáles debo cortar qué método debo hacer te invito a que te suscribas a todos los cursos de Alma del Bosque para empezar gracias por estar con nosotros gracias espero que le des like espero que difundas y te vuelvas embajador de Alma del Bosque espero que te haya gustado espero verte conocerte en la plataforma y estar compartiendo conocimientos compartiendo este hobby esta pasión por las orquídeas que estés súper bien un placer